Un funcionario de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo fue cesado de su cargo después de protagonizar una pelea fuera de un bar en Chetumal. El video del incidente, que se viralizó en redes, muestra al funcionario identificado extraoficialmente como Manuel Bermúdez Montufar, participando en una reña callejera. La Secretaría de la Contraloría tomó medidas rápidas, separándolo temporalmente de sus funciones mientras se investiga el caso. En las imágenes, se ve a Bermúdez Montufar junto a otros hombres golpeando a alguien en el suelo, lo que desató una ola de críticas y llevó a su destitución. Gracias por ver el video.